Más de un centenar de personas se congregaron este martes en Teherán para dar su apoyo a los palestinos durante la actual escalada bélica. En la Plaza Palestina, hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes conservadores, hicieron pancartas en hebreo con lemas como La destrucción de Israel está muy cerca. Los manifestantes también ondearon banderas iraníes, palestinas y del grupo líbanés Hezbollah, miembro destacado del llamado Eje de la Resistencia contra Israel. Las autoridades iraníes han condenado en repetidas ocasiones los crímenes israelíes en la franja de Gaza y han reiterado su respaldo a las milicias palestinas Hamas y yihad islámica. Los enfrentamientos entre las milicias palestinas de Gaza e Israel entran este martes en su noveno día sin progresos para alcanzar una tregua. Ha dejado ya 213 palestinos muertos en la franja y otros 12 fallecidos en Israel.